hola mis queridos amigos como les va un saludo muy afectuoso para todos ustedes les saluda fab o psb jeans antes que nada les quisiera agradecer a todos por el apoyo que he tenido en mi canal he aumentado bastante mis seguidores y espero que todos los vídeos que estoy haciendo sean de su grado en esta ocasión les voy a traer un deck profile un deck que está jugando bastante gracias a las represiones que salieron en el melatín este es el triple gate en mi caso les voy a enseñar la mezcla entre el triple gate y mel cabe mencionar que este deck fue testeado por un amigo mío en eventos locales alex alas un cordial saludo para mi amigo maki donde él jugó dos eventos de más o menos aproximadamente unas 10 personas y en los dos los gano cabe mencionar que este deck es súper económico porque no tiene ni cross out designator no lleva triple tactics no lleva access code y yo básicamente lo que hice fue reunir ciertas cosas para que el deck sea funcional ok entonces sin más por el momento vamos a comenzar con el deck profile y luego de eso les voy a enseñar el combo básico entonces por la parte de triple gate llevamos tres tractal que son los que nos van a ayudar a generar cementerio todo el mundo ya los conoce al igual que las triple gate kit que también llevo tres que ella nos va también ayudar a generar cementerio nuestro buscador que es el nerval vamos estamos usando tres porque es muy importante siempre que venga uno a la mano para poder tener jugabilidad y poder buscar cualquier otro tributo y por último tenemos el extender que es el que eras que he visto mucha gente que juega de a tres pero dos es un número muy bueno porque si te viene a la mano y no tienes más opciones no puedes hacer absolutamente nada entonces este viene a ser el line up de todos los tributos ahora vamos al soporte del deck entonces nosotros vamos llevando la carta que está muy de moda en este momento porque porque es aparte que es una carta que nos va a generar dos monstruos estos aquí nos van a generar muchas más jugadas en el turno y ahora y en la parte de lo que es soporte melfi estamos llevando las dos calentosas y el melfi pop ok entonces el melfi pop y es también un buen un buen disruptor porque vamos a hacer jugadas para poder invocar a calentosa y calentosa va a activar su efecto que es de describir una carta en el campo entonces son tres reciclar dos calentosas y un melfi pop y vamos para un lado de hand traps estamos llevando la mejor hand trap del momento que es la ash blossom ok si ustedes no consiguen ash blossom pueden utilizar cualquier otra hand trap que sirva para los de el momento estas pueden ser schoolmaster pueden llevar ghost ogre pueden llevar ghost belt cualquier cosa si no tienen las años también tenemos 3f bailes que nos ayuda también para que en el turno del oponente nosotros poder negar cualquier tipo de efecto y por último para que la invocación del gato sea satisfactoria le damos el combo gama y el brick que vendría a ser el drag esas son las únicas hand traps estaba llevando este deck para mencionar también que como ya les había dicho que no habían no estaba utilizando cartas casi casi caras tampoco llevo imperman es incluso habiendo salido en el deck del saber dragón ok en la parte de magia vamos a llevar también la mejor carta del deck es obviamente school para los que no saben el efecto de esta es que si no controlo monstruo yo puedo hacer especial sumo de 3 level 2 o menor de mi deck al campo estos vienen sin efecto y son destruidos al final del turno si una vez activada y resuelta solamente puedo hacer invocaciones de monstruos beast especial sumo ok entonces esta carta también es súper importante incluso ya tiene hasta re impresión tenemos como drop power o los desires que nos va a ayudar una a hacer veis de alguna hantra o si no buscar este soporte o extender para seguir jugando los poderes y como cartas de uno tenemos un polvo de grave obviamente para que no no ninguna hantra para el combo y un fulgurian que sirve para votar cualquier cualquiera de los tribligates que va a seguir haciendo un para poder generar entonces eso sería todo por las mayas y ahora por las trampas llevamos tres solemnestrales que me parece que aunque es muy lenta es muy buena la carta y me gusta bastante en este formato porque puedes negar absolutamente todos los efectos que te hagan los monstruos incluso el counter y la vas con ventaja entonces van tres solemnestrales tenemos revolts llevamos dos porque van a ver el extra de que solamente llevamos una verblum entonces si viene una o la otra la podemos buscar la podemos agarrir la podemos volver a meter al deck para poder tener jugadas en el turno lo ponemos solamente dos tres me parece un poquito muy pesado porque el deck no se basa solamente en tribligates y como última carta imperial order porque la mayoría de decks al menos juegan con unas cinco o seis magias entonces si es bueno llevar este soporte el deck se compone de 40 cartas y ahorita vamos con el extra de vamos primero la parte del brigade entonces aquí llevamos 3 fergit porque se llevan 3 fergit porque al usar o bienes school al usar o bienes school nos va a obligar a los turnos solamente a ser especial sumos o solamente convocar tipos bestias entonces generalmente en el combo siempre vas a utilizar dos fergit y vas a tener la tercera para los turnos posteriores llevamos una sola verblum en la que nos va a ayudar a buscar la trampa llevamos un rugal y para finalizar con la tribligate dos omnis omen es una carta muy buena se remueve y la podemos hacer traer con la trampa ahora vamos con los de uno obvio el almirad que sirve por ejemplo si tenemos un cual para poder hacer el link y luego de eso comenzar a hacer jugada llevamos un ancient warrior o en la mayoría de casos muchas veces más me dijo de que es muy pocas veces la que lo convoca entonces se puede hacer un espacio para poner alguna otra algún otro texto o alguna otra carta que pueda servir llevamos un águila de perdición desesperada que también ayuda mucho por su pique efecto después de regresar una carta del cementerio al deck del oponente le damos una polusa la polusa si es necesario llevar y como reemplazo del access code cruzaria habrá más que no me parece una mala opción porque incluso todos los ataques una vez que este haya sido el insumo todos los ataques tienen que ser dirigidos a él y aparte del otro efecto es cuando él sale del campo puede llevarse una carta del oponente entonces me parece que es una opción aceptable incluso tiene reimpresión para que le salga más económico y en la parte de x y z llevamos el mvp el efecto es muy bueno tarjeteas un xz en el campo lo regresas al extra deck y puedes convocar por la cantidad materna este tubo especial sumo monstruos tipo bestia de dos o menos este es el que ayuda al deck para poder hacer disrupciones en el turno al oponente ahora estoy aquí el sandalio llevamos uno porque éste nos va a ayudar a volar los monstruos que el de generalmente no se puede llevar digamos un dragón hacer el token lo copias y te vas estrellando y al llevar el sandalio también llevamos como última carta de esta vez un zeus que por último a veces no se lo puede no se lo arma tan fácil porque solamente hay dos x y z pero es preferible tenerlo y no usarlo que quererlo usar y no tenerlo entonces yo llevo uno es por si las moscas entonces el extra deck se compone también de 15 cartas el main day 40 y ahora vamos a pasar a el combo básico de obedience school ok chicos entonces este combo solamente lo podrías activar lo podrías hacer con obedience school que es básicamente la carta para iniciar este deck entonces se activa obedience school y vas a hacer especial sumo obviamente si tienes disrupciones al oponente vas a hacer especial sumo de tres bestias de nivel 2 o menos y las especial sumo en el campo en este caso vas a traer una calentosa vas a tener un puqui y vas a traer una cámara un poquito más de espacio pero vamos a tener aquí entonces vamos a traer esos estos monstruitos de aquí para poder hacer el combo ok luego de eso haces el insumo utilizando el pop y para ya tener en el cementerio y la kit para activar su efecto en el cementerio y vamos a traer a nuestra primera de arriba y lo vamos a poner pero en la zona 4 luego de eso activa el efecto de la que mandamos al cementerio vas a botar un nerval y vas a adherir otra aquí porque vas a dar yo aquí porque esta es la que nos va a dar este jugada en el turno del oponente y vas a activar el efecto de la de la feliz va a hacer especial sumo del aquí y vas a remover la que ya habíamos enviado por el efecto dominio y al nerval lo vamos a remover y vamos a convocar especial sumo a la verdad y quedaría más o menos así ok entonces si ustedes han leído el efecto de la verblum una vez que haya sido utilizado como material esta carta te vas a quedar bloqueado en monstruos privilgate entonces por eso desde hacer antes con la kit y con el calantosa haces el melfi el yo-yo melfi es el que te va a dar disfunciones para el turno del oponente ok y luego de eso como está bloqueado en en bestias vamos a utilizar estos dos vamos a mandar al cementerio y vas a traer a la segunda fergit va a activar los efectos de la de fergit y de la verblum vas a buscar la trampa y esta la vas a tener seteada para el siguiente turno ok digamos que estás en una jugada en el turno del oponente puedes activar el efecto del yo-yo melfi la tarjeta es el mismo la tarjeta es un xyz al mismo y lo regresas al extra d con los materiales del cementerio y luego de eso activa se sigue resumiendo el efecto y vas a mandar a traer a buscar este espacio sumón del cementerio dos bestias de dos o menos al campo entonces vas a traer calantosa y vas a traer el pop entonces por eso es que necesitábamos la kit porque la kit va a activar el efecto en el momento de que se va el jovio melfi al extra deck va a activar el efecto vamos a poder botar y vamos a adherir cualquier carta de triviría de la mano entonces aquí también podemos tener la cadena del calantosa como fue traído este espacio sumón por una bestia y destruyes una carta en el campo si el oponente llega a mover a poner normal sumó un monstruo mientras que no sean damas puedes activar el efecto del puke lo reviertas a la mano y mandas a buscar especial sumón del deck otra bestia de nivel 2 y los tres especial sumón a campo y traes calantosa que va a destruir otra carta lo bueno de calantosa es que no es una vez por turno entonces puedes activar esto en el turno del oponente las dos veces que te da calantosa entonces básicamente ese es el convicto del audience school y eso creo que es todo espero que el vídeo les haya gustado y no se olviden de suscribirse al canal activa la campanita para recibir notificaciones cuando estoy haciendo nuevos vídeos darle like comentar y estar pendiente en los próximos días que voy a seguir subiendo más vídeos entonces chicos muchísimas gracias por su apoyo gracias por estar siempre pendiente de mi canal gracias por sus recomendaciones gracias a los que me ayudan testeando los los decks en los eventos de duelist place y los espero en el siguiente vídeo ok chicos un saludo un abrazo nos vemos